Hoy, festividad de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, varios presbíteros y religiosos de la diócesis de Bilbao han celebrado el aniversario de su ordenación. Cinco de ellos han cumplido 70 años ejerciendo el ministerio. Miguel Uriah ha sido uno de los que ha celebrado sus bodas de oro como presbítero, un servicio en el que se ha sentido dichoso. Yo he sido feliz en mi tiempo de sacerdote, públicamente. Con eso no quiero decir que no he tenido también dificultades, pero fundamentalmente he sido feliz. El obispo ha presidido la Eucaristía que ha tenido lugar en la Basílica de Begoña con la participación de la mayoría de los presbíteros de la diócesis y también de otros fieles que se han querido unir a la celebración. Cristo pone en nuestras manos, en las especies del pan y del vino, la materia de la Eucaristía, el sacrificio vivo que deja como un gran regalo para su Iglesia a fin de que sea fuente de gracia, alimento espiritual, de comunión y de compromiso cristiano para los que queremos construir siguiendo a Jesús con sus mismas cualidades en su mismo proyecto. Al finalizar la Eucaristía, los sacerdotes han compartido una comida fraterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!